El silicio es uno de los elementos más esenciales en la tecnología moderna y está presente en casi todo lo que usamos. Pero, ¿sabías que es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre, representando más del 25% de la composición de la Tierra? Este mineral, que parece tan común, es la clave detrás de algunos de los avances tecnológicos más importantes de nuestro tiempo. China, por ejemplo, es el mayor productor de silicio, pero las reservas están distribuidas en países como Brasil y Estados Unidos. Su aplicación más conocida es en la fabricación de microchips, pero el silicio también juega un papel crucial en la energía renovable, en paneles solares que están ayudando a transformar la manera en que generamos electricidad. El precio del silicio varía, pero un kilo puede costar desde unos pocos dólares hasta cientos, dependiendo de su pureza y uso. Además, este material no solo es esencial para la electrónica, sino que también se usa en la fabricación de vidrio y cerámica y hasta en productos cosméticos y farmacéuticos. El proceso para purificarlo es largo y costoso, comenzando con la extracción del cuarzo, que debe someterse a altas temperaturas para extraer el silicio puro. Esta fase es vital, ya que el silicio de alta pureza es esencial para producir chips y paneles solares de alto rendimiento. ¿Sabías que los chips de silicio son responsables de que dispositivos como tu teléfono o computadora puedan procesar información a velocidades vertiginosas? Si te sorprende lo que el silicio puede hacer, prepárate para conocer todos los detalles de este increíble proceso. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. ¡Comenzamos! Paso 1. Extracción del cuarzo. El punto de partida. El proceso para fabricar silicio comienza con un recurso natural ampliamente disponible, el cuarzo. Este mineral, compuesto casi en su totalidad por dióxido de silicio, CO, se encuentra en abundancia a la corteza terrestre, especialmente en arenas de sílice y rocas como la cuarcita. Para obtener un silicio de alta pureza, es fundamental seleccionar depósitos de cuarzo con un contenido mínimo de impurezas, como hierro, aluminio o titanio. La extracción del cuarzo se realiza generalmente a través de minería a cielo abierto. Las rocas que contienen cuarzo son extraídas con maquinaria pesada, trituradas y luego transportadas a plantas donde serán sometidas a un primer proceso de selección. En esta etapa, se eliminan fragmentos con contaminantes visibles y se clasifican los materiales según su tamaño y composición. Una vez recolectado y clasificado, el cuarzo se somete a procesos de lavado y secado para eliminar partículas indeseadas. Este paso es clave para asegurar que el material base sea lo suficientemente puro para continuar con las etapas de transformación. La calidad del cuarzo extraído influye directamente en la eficiencia y el costo de todo el proceso posterior. Sin una materia prima adecuada, es imposible obtener el silicio ultrapuro que se necesita para fabricar microchips, paneles solares o vidrio especializado. Paso 2. Conversión del cuarzo en silicio metálico. Una vez obtenido el cuarzo purificado, el siguiente paso es convertirlo en silicio metálico, también conocido como silicio grado metalúrgico. Este proceso implica una reacción química a muy altas temperaturas que separa el oxígeno del dióxido de silicio, CO, liberando el silicio en su forma elemental. La conversión se lleva a cabo en hornos de arco eléctrico, donde el cuarzo se mezcla con un agente reductor, generalmente carbón, en forma de coque o madera. Al alcanzar temperaturas de alrededor de 2.000 grados centígrados, el carbono reacciona con el oxígeno del cuarzo, produciendo monóxido de carbono, CO, y dejando atrás el silicio fundido. El silicio fundido se recoge en la base del horno y luego se solidifica en moldes para su transporte. En esta etapa, el silicio obtenido tiene una pureza de alrededor del 98 a 99%, suficiente para aplicaciones industriales generales, pero todavía inadecuado para fabricar dispositivos electrónicos o paneles solares. Este silicio metalúrgico servirá como base para una posterior etapa de purificación mucho más rigurosa. Transformar cuarzo en silicio metálico es un proceso intensivo en energía, pero absolutamente esencial para acercarnos al silicio ultrapuro requerido por la industria tecnológica. Paso 3. Purificación mediante el proceso Siemens. Para que el silicio pueda ser utilizado en aplicaciones electrónicas y solares, debe alcanzar un nivel de pureza extremadamente alto, más del 99.9999%, conocido como silicio grado electrónico. Para lograrlo, se emplea un método industrial llamado proceso Siemens, que transforma el silicio metalúrgico en silicio ultrapuro. El primer paso de este proceso consiste en reaccionar el silicio metálico con cloruro de hidrógeno, HCL, a temperaturas entre 300 y 350 grados centígrados. Esta reacción produce triclorosilano, CICL, un compuesto gaseoso volátil que puede separarse fácilmente de las impurezas metálicas presentes en el silicio original. Luego, el triclorosilano se purifica mediante destilación fraccionada, eliminando cualquier contaminante residual. Una vez purificado, se introduce en un reactor vertical calentado a temperaturas cercanas a los 1.100 grados centígrados, donde se descompone en presencia de filamentos de silicio previamente calentados. El resultado, el silicio se deposita capa por capa sobre estos filamentos, formando barras de silicio ultrapuro, conocidas como lingotes policristalinos. Este método puede tardar varios días, pero produce uno de los materiales más puros del planeta. El silicio resultante está listo para ser moldeado en cristales monocristalinos, que se usarán para fabricar chips electrónicos, células fotovoltaicas o componentes ópticos de alta precisión. Paso 4. Crecimiento del cristal, el método Sochralski. Una vez que se obtiene silicio ultrapuro, el siguiente paso es convertirlo en un cristal único y continuo, ideal para fabricar microchips y células solares. Para lograr esto, se utiliza el método Sochralski, una técnica desarrollada en 1916 y ampliamente adoptada por la industria tecnológica moderna. Este proceso comienza con la fusión del silicio ultrapuro en un crisol de cuarzo a una temperatura de aproximadamente 1.420 grados centígrados. Luego, se introduce cuidadosamente una semilla cristalina, un pequeño fragmento de silicio con estructura cristalina definida, en el silicio fundido. La semilla se gira lentamente y se retira de forma controlada mientras sigue en contacto con el silicio fundido. A medida que se extrae, el silicio se solidifica siguiendo la orientación estructural de la semilla, formando un lingote cilíndrico monocristalino. Este lingote puede alcanzar varios metros de largo y un diámetro de hasta 300 milímetros o más. La uniformidad estructural de este cristal es esencial para asegurar el rendimiento y la estabilidad de los circuitos electrónicos. El método Sochralski es complejo, costoso y lento, pero indispensable para producir silicio con las propiedades electrónicas necesarias. A partir de este lingote se obtendrán las delgadas obleas de silicio que servirán de base para chips, paneles solares y sensores de alta precisión. Paso 5. Corte en obleas o buffers de silicio. Una vez que se ha formado el lingote monocristalino de silicio mediante el método Sochralski, es momento de transformarlo en finas láminas conocidas como obleas o buffers, las cuales serán la base física sobre la que se construirán chips y células solares. El lingote primero se rectifica y pule para darle una forma cilíndrica perfecta y uniforme. Luego, se corta en rodajas extremadamente delgadas utilizando una sierra de hilo diamantado, que permite lograr cortes precisos con un espesor que suele oscilar entre 150 y 200 micrómetros. Este proceso debe hacerse con extrema delicadeza para evitar grietas o deformaciones. Tras el corte, las obleas pasan por un proceso de pulido químico y mecánico, eliminando irregularidades superficiales y dejándolas completamente lisas. Algunas se graban con marcas de orientación para guiar procesos posteriores en la fabricación de microcircuitos. La calidad del corte y del pulido influye directamente en el rendimiento final del producto. Si una oblea presenta defectos microscópicos, puede comprometer miles de chips en una sola fabricación. Estas obleas ya están listas para continuar con el proceso de dopado y fotolitografía, donde se definirán las funciones eléctricas que harán posible la creación de dispositivos electrónicos, paneles solares o sensores. Paso 6. Dopado y tratamiento de las obleas. Una vez que las obleas de silicio han sido cortadas y pulidas, se someten a un proceso esencial para convertirlas en verdaderos componentes electrónicos, el dopado. Este paso consiste en introducir pequeñas cantidades de elementos químicos en el silicio para modificar su conductividad eléctrica, creando zonas de tipo N, negativo, o tipo P, positivo. Los elementos dopantes más comunes son el fósforo, el boro, el arsénico y el antimonio. Estos se aplican mediante técnicas como difusión térmica, implantación iónica o deposición en fase vapor. Cada método tiene diferentes niveles de precisión y profundidad de penetración, dependiendo del diseño del dispositivo. Después del dopado, las obleas atraviesan múltiples procesos adicionales como oxidación, fotolitografía, grabado químico y deposición de capas conductoras. En estos pasos se diseñan los diminutos circuitos que hacen funcionar un chip, una célula solar o un sensor. En el caso de los chips, estos tratamientos pueden repetirse docenas de veces sobre la misma oblea, construyendo complejos sistemas electrónicos en capas microscópicas. Cada oblea puede contener cientos o miles de chips individuales, que luego serán separados y encapsulados. Este paso es donde el silicio pasa de ser un simple material conductor a convertirse en el corazón de la tecnología moderna. Paso 7. Aplicaciones finales, chips, paneles solares y vidrio. Después de todo el complejo proceso de extracción, purificación, cristalización y dopado, el silicio finalmente está listo para cumplir su propósito en diversas aplicaciones tecnológicas esenciales para la vida moderna. En primer lugar, el silicio dopado se convierte en la base de millones de microchips utilizados en computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos inteligentes, automóviles y prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Cada chip contiene millones o incluso miles de millones de transistores diminutos que procesan información a velocidades increíbles. Otra gran aplicación del silicio es en la fabricación de paneles solares fotovoltaicos. Las obleas de silicio transforman la luz solar en electricidad gracias al efecto fotoeléctrico. Estos paneles son claves en la transición hacia energías limpias, alimentando hogares, industrias e incluso satélites. Por último, aunque menos técnico, el silicio también se utiliza para producir vidrio y cerámica resistentes al calor, muy valorados en laboratorios, cocinas y construcción. En estos casos, se utiliza sílice fundida o mezclas de dióxido de silicio con otros minerales. Así, desde un simple mineral de cuarzo hasta complejos dispositivos electrónicos, el silicio atraviesa una transformación asombrosa. Es el elemento silencioso pero indispensable que impulsa la revolución digital, energética y tecnológica del siglo XXI. Y así termina el fascinante viaje del silicio, desde un simple grano de cuarzo hasta convertirse en el alma de nuestros dispositivos, paneles solares y hasta el vidrio que nos rodea. Un proceso complejo, pero vital para el mundo moderno. Ahora te pregunto, ¿sabías que detrás de tu celular hay tanto trabajo con un solo elemento? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame qué parte del proceso te sorprendió más. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de la tecnología.